El comentario del día Arturo Damarnal presenta del dinero 6 de 15 Aceptados el oro y la plata como dinero, tuvo que resolverse el problema del peso y la pureza, lo que se consiguió con la acuñación de monedas con fines dinerarios, garantizando el acuñador el peso y la pureza de las monedas que acuñaba, de tal manera que, siguiendo como el ejemplo, un dam equivale a un gramo de plata pura, en la medida que los agentes económicos confían en ello, los usarán como dinero, sin verificar peso y pureza, reduciéndose considerablemente el costo de transacción, confianza la clave. ¿Qué pasa si el acuñador traiciona la confianza de los agentes económicos y desvalora el dam, traición que solamente puede darse una vez ganada su confianza? El acuñador de monedas con fines dinerarios produce dinero y, obviamente, le conviene disponer de una mayor cantidad del mismo, para lo cual, si ha de mantener la equivalencia original, un dam igual a un gramo de plata pura, para acuñar un dam necesita un gramo de plata pura. ¿Qué pasa si, una vez que los agentes económicos han aceptado al dam como dinero y confían que cada uno equivale a un gramo de plata pura, el acuñador desvalora el dam, acuñando monedas con medio gramo de plata pura y medio gramo de algún otro metal, no notándose la aligación a simple vista? Lo que pasa es que ahora el acuñador, con un kilo de plata pura, puede acuñar no mil dams, respetando la equivalencia original, sino dos mil, lo cual le conviene porque dispondrá de una mayor cantidad de dinero, por lo que adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Desvalorando el dam, quitándole a cada moneda medio gramo de plata pura, el acuñador viola la equivalencia original, traicionando la confianza de los agentes económicos. ¿Qué pasa si los agentes económicos se dan cuenta, y siempre acaban notándolo, que el dam está desvalorado? ¿Cómo puede protegerse de la pérdida de medio gramo de plata pura por cada dam? Volvamos al vendedor de pollos, dispuesto a vender a cambio de un gramo de plata pura. Con los dams originales, los de la primera ronda de acuñación, que equivalen a un gramo de plata pura, el precio del pollo será un dam. Se lleva a cabo la segunda ronda de acuñazón, en el cual el acuñador traiciona la confianza de los agentes económicos, acuñando dams con medio gramo de plata pura, mezclándolo con algún otro metal. Si el pollero se da cuenta, y lo que quiere es un gramo de plata pura por cada pollo, ¿qué hará? Aumentar el precio de uno a dos dams. Dinero con menos poder de compra se compensa con una mayor cantidad de dinero. ¿Cómo se obtiene el pollero más dinero? Aumentando el precio y esperando que el comprador lo pague. En la medida en que todos los oferentes de todas las mercancías se dan cuenta de la desvalorización del dam, y tarde o temprano lo notan, aumentarán los precios de sus bienes y servicios, generándose inflación, cuya causa es precisamente la desvaloración del dam. Ahora tenemos una situación en la cual se intercambian dams, de primera ronda de acuñación, equivalentes a un gramo de plata pura, y de la segunda, equivalentes a medio gramo, lo cual genera un fenómeno relacionado con la ley de Gresham, que dice que la moneda mala, la que pierde valor, desplaza del intercambio a la buena, la que mantiene su valor. Continuará. Arturo Damarnal presentó, Del dinero, 6 de 15. Arturo Damarnal presentó, Del dinero, 6 de 15.